el penal fallado. Sí, bien, la verdad que bien, somos conscientes de que nos enfrentamos un gran rival, un Olimpia que sabemos lo que ha representado todo este torneo, pero igual las valoraciones mías son que, o sea, lastimosamente nos fuimos contundentes en las jugadas que tuvimos, pero bueno, sabemos que este fútbol está en el lugar en ese aspecto y bueno, y partiendo de ahí sabemos que el día jueves podemos tener la oportunidad de lograr ese triunfo y lograr el campeonato. Ahora, Moxir, decía Diego que en líneas generales le encantó el equipo, solamente que falta un poco de contundencia, ¿qué inyecta, Diego, para que haya cambiado tanto la versión de Motagua de unos partidos para acá? Sí, la verdad que aparte de Diego, a mí y a la personal también, siento que el equipo hoy hizo uno de los mejores partidos que ha tenido durante todo el torneo, por ahí pudimos neutralizar todo el juego de Olimpia, siento que fuimos superiores a ellos, pero igual no basta con eso, con ser superior a ellos, porque si no somos contundentes, de nada sirve. Lastimosamente, como tú le dices, hoy se votó un penal, lastimosamente el compañero no lo quiere votar, pero son cosas de triunfo y sabemos que va a tener su revancha, su oportunidad el día jueves, que la va a completar y con el gol de él vamos a le dar el título de primeramente Dios. ¿Y tú estás esperando el gol de siempre la llave abierta o este tema de la localía, del Olimpia, que el próximo jueves, pues se espera que solamente su afición sienten que pesen ustedes o sienten la llave abierta? No, la verdad es que la llave sigue abierta, sigue 50 y 50, sabemos que por ahí ellos van a estar, como tú lo dices, en su localía, con su gesto, con su afición, que siempre los aliento al principio a fin, pero ya dentro de la cancha ya se se olvida, somos 12 contra 11, y bueno, la afición pasa a ser segundo plano, como se dice, nosotros nos tenemos que enfocar en lo de nosotros, estar concentrados, correr todos los balones a muerte, cada jugada, estar concentrados, así como fue el día de hoy, esperemos que el día de hoy no sea la excepción y podamos lograr ese triunfo que tanto deseamos. Marcelo, ¿qué factores consideras que van a ser determinantes para el partido de vuelta? La misma concentración que se tuvo hoy, como te digo, hemos concentrado durante todo el partido y lo primordial es ser efectivo, ser efectivo en las jugadas que se nos presenten y esperemos que el día jueves podamos tener jugadas que nos queden y podamos ser efectivos y de ahí, partir de ahí, vamos a lograr el triunfo que es lo que deseamos. Marcelo, ¿cuál fue la clave en ese mediocampo para hoy, para borrar a la Olimpia? No, correr, correr y meter, sabemos que son jugadores muy dinámicos, son jugadores muy buenos, talentosos, por algo son la base de la selección, pero como te digo, o sea, si los dejamos jugar, ellos a cualquier equipo les pintan la cara, hoy teníamos que correr, teníamos que meter, marcarlos y anarlos de cerca porque sabemos lo que juegan ellos, pero bueno, gracias a Dios hoy se pudo lograr eso, se hizo un gran trabajo con el Colocho y Camelio corriendo a cada jugada detrás de ellos y por ahí creo que se hizo un partido bueno para poder neutralizar el trabajo de ellos y nosotros hacer un gran partido.